Una linda princesita al campo solita salió a pasear para ver las plantaciones y a los gorriones en su unidad una voz enamorada lejos cantaba con gran pasión y al acercarse a su lado vio un negro esclavo de su mansión que con tristeza entonaba estas palabras llenas de amor Dios mío porque la amo siendo un esclavo y con mi color aunque tengo el alma blanca para adorarla con santo amor quita de mí este martirio y este delirio que me tortura quisiera dejarle en paz que nunca jamás sepa mi locura aunque muera de dolor pues no soy señor ni tengo fortunas pasaron los años y en el palacio aquel ya no hay esclavos ni castigo cruel pues la princesita se casó muy dichosa y en una humilde choza en sus brazos se agita al hijo adorado fruto de su amor un niño de color que Dios les había dado pasaron los años y en el palacio aquel ya no hay esclavos ni castigo cruel y en el palacio aquel ya no hay esclavos ni castigo cruel pues la princesita se casó muy dichosa y en una humilde choza en sus brazos se agita al hijo adorado fruto de su amor un niño de color que Dios les había dado y en una humilde choza en sus brazos se agita al hijo adorado fruto de su amor un niño de color que Dios les había dado y en una humilde choza en sus brazos se agita y en una humilde choza en sus brazos se agita al hijo adorado fruto de su bondad Gracias por ver el video